La Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García de las Tunas atesoró, entre sus bienes históricos por mucho tiempo, uno muy peculiar. Se trata de la bandera que se arrió en la Embajada de Cuba en los Estados Unidos cuando en 1961 ambos países rompieron relaciones. En la Embajada nuestra en los Estados Unidos trabajaba Héctor García Soto, bisnietro del Mayor General Vicente García. Pienso que a Héctor se le ocurre la genial idea de arriar la bandera que entonces pondría en el masto de la Embajada y la aburó, le echó en su portafolio y la llevó a casa. Héctor la mantuvo en su casa durante más de 40 años. Quiso al azar y las divinas singularidades del destino que un descendiente de Mambices guardara celosamente esta bandera y la trasladara luego hasta la tierra de su bisabuelo, el Mayor General Vicente García. Lo más importante del proceso de entrega de la bandera es su disposición de hacerla llegar hasta esta institución. Esta bandera en primer orden hubo que hacer la documentación nueva porque venía como una transferencia a la institución. En esta transferencia recoge todos los elementos del objeto. Las medidas que es de 1.50 por 3.10 también se hace la firma de quien la entrega y quien la recibe y otros elementos que para posterior al proceso en caso de producirse no haya necesidad de estar recurriendo al que la entregó. En este caso esta transferencia se produjo en un momento importante, en el 2001. Ahora esta enseña nacional viajó de las Tunas a La Habana y de allí lo hizo a suelo estadounidense. Está presente cual símbolo de continuidad histórica en el mismo lugar donde hundió por última vez hace 54 años. Norca Meizoso y Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.